¡Hola chicos! Hoy aquí estamos con mi cuaderno de dibujos. Ella es Marceline de Hola Aventura. Ella es Goku. Esta serie ya la deben conocer muchos, que es Star vs la Fuerza del Mal. Lo dibujé, como ven aquí. Dibujé a Star y a Mar. Dibujé a un Graffiti. Dibujé redes sociales version emoji. Y a Russell de Gorillaz. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!